Música Que onda gente como estan? Yo soy Daloces y venimos con un video random, no? Que yo nunca suelo subir esto, pero bueno, es que me dio la gana explicar esto, no? De ahí es el titulo, para que sirve darle like a los videos, no? Pero a lo mejor la gente no le gustara este video, a lo mejor si, a lo mejor ya lo sabían, a lo mejor no lo saben Pero el chiste es que yo no sabía, yo me di cuenta después Me di cuenta de que dar like en Youtube ayuda, o en cualquier pagina yo creo Ayuda a que sepa Youtube que videos recomendarte o ponerte en la pagina principal Si tienes una cuenta pues le das like a algún video Y Youtube automáticamente el día siguiente, porque siempre hace eso, al día siguiente renova todo Te pone algunos videos que te puedan interesar Por eso, porque yo me di cuenta que antes no le dabas like a los videos Y siempre aparecían los mismos, los mismos, los mismos, los mismos Y pues yo decía, yo quiero otros, no? Yo quiero más Hasta que empecé a darle like, y me di cuenta de que eso, no? De que te ponen recomendaciones, no? A lo mejor ya lo sabían, a lo mejor no Estoy grabando mientras espero, aquí en League of Legends Para empezar la partida, ya ven que tarda mil años para cargar A ver, espero que se vea bien, porque casi siempre las ideas me surgen en la noche Yo soy muy nocturno, así que, pues, espero que les haya servido También para suscribirse, es lo mismo, no? Para que te lleguen videos interesantes y bla 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 Entonces espero que me vaya bien en esa partida Para eso sirve darle like al video También para dar tu opinión, no? Si te gustó un video debes darle like Porque con eso es la función, no? Aparte, o la general Porque si te gusta un video debes dar like a fuerza O sea, no, no a fuerza, pero, o sea, yo veo un video, me hace reír, me entretengo y bla 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 Pues digo, no manches, ya, está en bajo Te debes acordar, es como, acordarte siempre que termina un video Dale like o darle like, vale? Es como siempre te den la mente, no? Como que te acostumbres a eso Porque, eh, si das like A ver, pues, una pregunta sencilla, no? Que pasaría si nadie le da like a los videos, no? Pues, obviamente No, no, no Obviamente, no pasaría nada, no? El video no sería popular El video no se publicaría Y la persona que subió ese video diría A la gente no le gusta lo que yo subo Vale? Entonces, para eso sirve, o sea Tú dirás Ay, hay otras personas que le dan like, no? Y, eh, bueno Si, pero ahora, otra pregunta Que pasaría si todos pensaran Como tu, persona que piensas así Vale? Pues, sería un desastre Pero bueno amigos, después de que te haya gustado este video Espero si les da like a los videos Eh, también habrá tutoriales de como Usar YouTube o algo así Problemas de YouTube, bla, bla, bla Bueno, ya va a empezar a cargar Bueno, ya Dios ya está cargando Ya va a empezar mi partida de LOL Espero que me vaya bien Ya saben, like Favoritos, compartir Favoritos no Eso no Favoritos no sirve de nada No, eso no Compartan, eso sí Y nos vemos en el siguiente video Gracias Adiós Y adiós